De Esquerra de Castelló tenemos muy claro que la lucha contra el paro tiene que ser la máxima prioridad a todos los niveles, porque no hay mejor política social que conseguir que todas las personas consigan desarrollar sus proyectos de vida de forma autónoma. En este sentido, en una ciudad como Castelló, que cuenta con más de 20.000 parados y paradas, muchos de ellos de larga duración y sin ningún tipo de ingreso, se hace urgente un plan de choque. Es por eso que queremos presentar en los próximos días un decálogo de propuestas de carácter municipal, entre los cuales podríamos destacar elaborar un plan integral de ocupación, vincular todas las competencias de creación de empleo a través del pacto local y establecer un plan de formación destinado a los trabajadores y trabajadoras en situación de paro. En este sentido, se deben incentivar y articular todas estas medidas que favorezcan la creación y la activación del empleo.